Amigos de Televisa y de la Supercadena Galavisión, el momento esperado, la lucha super estelar para ustedes que lo siguen en esta transmisión originada en esta monumental Arena México. México está por arribar a este cuadrilátero, todo es expectación, llegará a este cuadrilátero el gigante Kamala, un hombre nacido allá en Uganda, en África, el angelito, este angelito se carga 160 kilogramos y tiene una estatura por ahí de los dos metros. México ha visto a luchadores volumbrosos entre los gigantes del cuadrilátero, hay que mencionar a Montaña Din, un Montaña Din que en 1935 en el viejo paró de la Condesa se enfrentó a Vicente López por el campeonato de peso completo, venció Vicente López, en ocasiones vale más, magia que fuerza. Martín Levy en 1941 llegó a México, el globo humano, un auténtico elefante cuando están arribando el hijo de Tirieblas y Conan, uno de los físicos más impresionantes dentro de la lucha libre. En 1941 llegó otro luchador monstruoso, el hipopótamo Wiggins, ha habido luchadores de gran torrelaje, Andrés el Gigante, en México ha habido hombres voluminosos como Gatorina Jackson, el hombre de las 300 libras. Está el faraón arribando al cuadrilátero, está por llegar también el Gigante Kamala, una lucha en relevos australianos, vaya tercia. Máscara año 2000, el Pirata Morgan, y en unos instantes más arribará cuando se ha armado ya la cámara húngara en este cuadrilátero. Aquí está el hijo de Tirieblas, está Conan, y el faraón están golpeando al Pirata Morgan, están castigando al Pirata Morgan. Todavía no hay presentación, mucho menos silbatazos, pero ya se han trenzado ahí en ese duelo el hijo de Tirieblas, Conan y el faraón, y han golpeado en forma de espiadada al Pirata Morgan. Arribará también, ahí está abajo, en la tarifa de protección más caráneo de... y al Gigante Kamala, sí. Y atención Miguel, ahí viene ya este importado desde Uganda, el Gigante Kamala, que lentamente, porque su propio peso, así se lo pide, va a llegar al cuadrilátero, y precisamente parece que su adecán fuera David, lo que pasa es que viene adelante. Esto nos hace recordar a Andrés el Gigante, un Andrés el Gigante, aquí está precisamente, se dice que es un brujo africano, el Gigante Kamala, nos hace recordar a Andrés el Gigante, que desde abajo en la tarifa de protección, simplemente con levantar la pierna, subía por encima de la tercera cuerda. Hombres de gran torelate, de gran estatura, hay una cereboria ahí, muy cerca de donde está Raúl Sarmiento. Se trata de dos bailarines africanos, una dama, un hombre, que hacen un ritual, y además, viene con él su mánager, que no se le separa absolutamente un solo momento, y este hombre con los ojos cerrados y la máscara, está rezando, y va a acercarse al ring, luego de este ritual que ha realizado. Aquí está invocando a sus dioses, el Gigante Kamala, una ceremonia que siempre realizan, pues la gente que viene con Kamala, y aquí está la presentación. El momento estelar de la función de esta noche, lucharán, de dos a tres caídas, sin límite de tiempo, subiendo al cuadrilátero, se presenta el Brujo Africano, con 275 kilogramos de peso, el Gigante Kamala, un señorón de la rudeza, megatónico y rudo, máscara, año 2000. Y nuevamente, como quería ver al público, al hombre, que después de un tratamiento clínico especial, y gracias a su entrega al gimnasio, se ha repuesto, como capitán, de su mando, el mejor luchador, del mundo, Piranda Núrga. En la esquina contraria, esculpido en los cuadriláteros, gran decisión técnica, es la que presenta Conan el Bárbaro. Juventud y Arrojo, asesorado a la Alta Escuela Luchística Quineblas Junior. Capitaneados, por el carisma, del campeón mundial intercontinental, portentoso, técnica aristócrata, el faraón capitaneando a su bando. Todo se encuentra listo para llevarles esta gran contienda. ¿Qué harías, Arturo Rivera, si te encontraras con este hombre a las 12 de la noche, ahí por el eje central? Creo que mi condición física todavía me permitiría sacarle unos cuantos pasos. No, no, no me quiero encontrar con él. Aquí desde donde estamos, me cae sensacional. Y ahí está, pues ya no sé, Raúl, algo me dijiste que se oyó de un nombre cuando pasó junto a ti el hijo de Tinieblas. Sí, mira, esto es bueno decirlo, pues porque es una incógnita y a veces eso crea polémica. Y sus compañeros me dicen poncho al hijo de Tinieblas. No sé por qué, pero bueno. Ahí mientras el manager de Kamala está haciendo también su show, está pidiéndole al público algunos aplausos, algunas circunstancias para Kamala. Y mientras él no abandona el cuadrilátero, pues no podremos tener la lucha. Ya vieron ustedes el cartómetro del ring. Y dentro de los hombres que han sorprendido con esa popularidad está Conan, que regresa a la Arena México y que le escriben mucho de Miami. Está el señor Richard, que le escribe mucho de Miami. Le escriben de Ciudad Juárez y de Tijuana. Así que Conan está ahí reapareciendo. Bueno, pues un reaparecido con uno que aparece y apenas pisó suelo mexicano. Y me cuenta la reportera que lo fue a recibir al aeropuerto, que los maleteros dijeron ni con mil dólares de propina nos acercamos a este hombre que está causando desde antes de que tenga contacto con el primer luchador una terrible antipatía. Es rudo. Y ahí está su manager. Pues le entenderán a este ugandés, pero él sabe que el chiflido es universal. El repudio que se sienta hasta este hombre. Y algo que te quería comentar, Raúl, no sé si observaste, pero pues el faraón como que sin la ayuda de Conan y el hijo de Tinieblas no hubiera podido cuando se subiera. Pues ahí está, para que todo quede claro, vaya herida trae este pirata Morgan. Estamos muy cerca, Arturo. Y los cirujanos han trabajado perfectamente con él. Y es posible que esté en el cuadrilátero. Ahí están ya en este duelo. Aunque hay que señalar que aquí apareció también la ayuda para el pirata. Ahora sí, mano a mano. O están a mano. Y va el hijo de Tinieblas que dice, yo quiero contigo más carayos. Dos mil. Se baja el faraón con el pirata. El pirata se hinca y ni así tiene compasión. El faraón que, pues nuevamente va a estrellarlo. Y podría ser muy peligroso. Claro que se opone Davis. Y creo que ahora sí actuó bien. Porque lo que trae en la frente el pirata Morgan fue de peligro en su momento. Detención médica. Por eso usted lo ve sin su cabellera. Y por cierto que nos decían que en la carta Santa Claus decía, querido Santa Claus, por favor, una peluca para estos tríos. Y ahí están dándose con todo a llenar. Pirata Morgan y el faraón. Y los demás como el chinito. Nomás observando. Pirata Morgan. Ella tiene que tomar un poco de precauciones. Y ahí está Máscaraño 2000 y el Hijo de Tinieblas. Algunos criticaron mucho al Hijo de Tinieblas en su pasada presentación. Y decían que tiene pasta para grande y hay que demostrarlo. Y ahí está en su presentación. En un welcome a la lucha mexicana. Este ugandés, el gigante Kamala. Y Davis, pues no sé si le entenderá, pero le dice, no lo haga. ¿Pero qué va a entender? Y aunque entendiera, él está feliz, está en lo suyo. Y mira quién le fue a tocar Raúl de compañeros. Dos rudos que saben lo que hacen. Así es, dos rudos que conocen perfectamente esta profesión de la lucha libre. Y que están encendidos. Pero este Kamala, pues les ha caído muy bien a los rudos. Los ayuda, pone la cabeza y ahí los van a estrellar. Ahora fue la rodilla. En fin, ya también Davis parece ser que trata de empezarse a entender con Kamala. Y ahí está la situación. Y ahí está Conan. El desconcertante Conan. Que fue rudo, que se volvió técnico. Que volvía con los rudos. Que se quedaba con los técnicos. Pero parece, como dice el satánico. Lo que pasa es que extrañas los aplausos. Pero Conan volvió al bando de los técnicos y la gente lo quiere. Y ahí está este gigante Kamala. Para mover el tonelaje. Se necesita en serio y solo se estrella. Contra las esquinas. Conan se empurece y se va por más. Y ahí está una voladora. Lo alcanza a mover otra voladora. Y adiós Nicanor. Abajo del cuadrilátero. Y ahí está el faraón que va por él. Pues ni se inmutó este gigante. Ahora sí. Pues cómo no. Y más carayos. Mil va en rescate del ugandés. Me dice, oiga, la hospitalidad mexicana. Está reconocida mundialmente. Si ya está afuera. Ya déjenlo. Pero pues a veces se discute y se hace más abajo del cuadrilátero Raúl que arriba del mismo. Sí, así es. Están abajo. Que es algo que el reglamento indica que no debe de suceder. Pero hay veces en que no se aguantan y buscan a donde sea encontrarse. Aprovechamos este momento para también agradecer a la familia Martínez. Que nos escribió desde Anaheim, California. A la familia Molina del Distrito Federal. También a la familia Gremí de Chiapas, de Villahermosa, Tabasco. La familia Guzmán Ramírez. A todos ellos gracias. Y todas sus cartas, repetimos, son contabilizadas para el cartómetro del río. Bueno, y al pirata Morgan, tú sabes que lo estiman en Houston, Raúl. Sí, bueno, a este hombre lo estiman en varias partes. Efectivamente hemos recibido ya varias cartas de Houston. Y vamos a dar el saludo y la contestación de que ya tiene en su poder la carta el pirata Morgan. De la señora Blanca Croite. De Houston, Texas. Y ahí está Estos Rudos. Junto con Kamala, que es un gigante malo. Pero malo, en serio. Pues se arma ahí en la esquina del dolor. En el consultorio del veneno. O sea, la esquina de los rudos. Este golpeo de todos contra todos. Kamala toma al hijo de tinieblas. Al cual, como decía Raúl, cuando pasó le dijeron poncho. Pues caray. Como que ahí destaparon algo. ¿Sería correcto, Raúl? ¿Sería él que le dijeron? Solo que le hubieran dicho alguna aficionada. Y no creo que Conan o el faraón se hayan referido a alguna aficionada al salir aquí. Entonces, pues sí. Si se lo dijeron ellos, hay que tomarlo como cierto. Que hay detrás de todo este misterio del hijo de tinieblas. Mientras el ugandés, ya abajo del cuadrilátero, tomó al faraón. Y lo que hubiera querido hacer el pirata ya lo está logrando este hombre. Mientras el hijo de tinieblas sí la toma. Con este escaso de cabellera, el pirata Morgan. Pero mira nada más que obsequio le fueron a dar al pirata Morgan. Le dice, gracias amigo. Tú sí me entiendes. Y abajo del cuadrilátero. Mientras arriba del mismo está el único que está es el hijo de tinieblas. Y aquí está. Cómo lo va a estrellar contra uno de los espineros. Vaya forma de estrellarlo contra el poste. Y el pirata Morgan, lógico, sonrisa diabólica. Y ahora más carayos de Smith. También abajo del cuadrilátero. Estrella a su rival. Que es Conan. Y ahí mientras tinieblas quiere un mano a mano con este ugandés. De repente se aparece más carayos 2000. Y así que al 1-2. Está el gigante Kamala y más carayos 2000. Primero lo aflojó Kamala. Y viene a completar la obra. Es perrudo. Más carayos 2000. Y a volar el pirata Morgan. Espectacular y sensacional el vuelo. 1-2-3 fuera de la jugada. Uno de los hombres del bando técnico. Y ahí sube Conan. Sube el faraón que es el capitán. No, no pudo subir porque el pirata Morgan lo impedía. Y ahí está la fórmula. Principio de cuentas dejárselos al gigante Kamala. Que los afloja con todo. Como afloja tuercas. Como un aceite que va penetrando en lo oxidado. Y luego los deja para que ya solamente sus compañeros hagan. Pero en esta ocasión el propio Kamala es el que se encarga de dar el toque de espaldas a Conan. Así que dos de los técnicos están fuera. Y abajo del cuadrilátero la acción sigue. Porque pirata Morgan se siente herido. Vea usted la repetición. Impresionante en primera instancia el vuelo del pirata Morgan. Sobre el hijo de tinieblas. Y después lo que hace este Kamala, este gigante. Hasta se quita más que al año 2000. Dijo, te rebote me da con el brazo. Y quedo tuerto. Por Televisa la acción de la mejor lucha libre del mundo. La cerveza Budweiser. Pura y refrescante. Una cerveza hecha de los ingredientes más finos. Con un sabor distinguido. Y natural. Es único de la cerveza Budweiser. Y es para usted. Este es el sonido romántico de los 20 supergrupos. Las estrellas que han hecho la historia musical del continente. Rigo Tobar. Los Mueca. Los Buki. Dos décadas de éxitos musicales. Adquiéralo ya en su discoteca o tienda favorita. Digan no a la piratería. De lunes a viernes, solo diversión le brinda el canal de las estrellas. El lunes, Roberto Gómez Bolaños y su elenco lo matarán de risa en El Chavo. ¡Oh, nadie con momento! Mira, Chavo, tú no te metas. Para el martes, la comedia y el buen humor se la brindan los comediantes. Una puertita. El miércoles, más enredos y travesuras con la pandilla de El Chavo. El jueves, el único doctor especialista en señoras. Doctor Cándido Pérez, con Jorge Ortiz de Pinedo y su cuadro de actores. Hasta luego, Maza. Digo, hasta luego, señorita. ¿Se puede? Y el viernes, adentres en la vida de un moderno papá soltero. Papá soltero, con César Costa y un gran elenco. Recuerde, los mejores programas cómicos, sólo aquí, en el canal de las estrellas. De lunes a viernes, a las seis de la tarde pacífico. Ocho centro, Nueva Este. El lunes, en cine mexicano, primera función. De modo terminante, exijo que esa niña se quede aquí. ¿Entiendes? Sí, pero ¿no crees que es injusto tenerme recluida en este rincón, privándome de mi libertad? Fuera de aquí, muchachito entrometida. Y no vuelvas a poner los pies en este cuarto. Si así es, yo procuraré por todos los medios recuperar lo que por derecho me corresponde. Sara García en El secreto de la solterona, por el canal de las estrellas. Todo el drama, la pasión y el amor, en un solo lugar, y en la comunidad de su casa. Sí, a través del canal de las estrellas, viva usted las historias más apasionantes, con los actores que usted siempre ha querido ver en pantalla. Comience la tarde con una espectacular novela, Las grandes aguas. Si se enteran me corren, todavía no. Más tarde, La fuerza del amor, crímenes y sentimientos de nobleza. Ya no hay nada que hacer aquí. Continuamos con Un rostro en mi pasado. Una novela llena de contrastes y personalidades. Para saber quién eres. Y finalmente, Destino. La lucha por un amor a través de obstáculos e intereses. Mónica está enamorada de ti. No lo olvide. Las mejores telenovelas y sus actores favoritos están aquí, en el canal de las estrellas. Bien, señoras y señores, aquí estamos en esta segunda caída. Esta es la etapa intermedia. El faraón, aquí está tratando de rescatar a este hijo de tinieblas. Entra el pirata Morgan. El parche que trae ahí en la frente es impresionante del pirata Morgan. Lo que es la fortaleza de este hombre. La semana pasada, una lucha difícil, dramática. Y aquí está nuevamente. Ya vean ustedes a Báscara, año 2000, tratando aquí de romperle la Báscara al hijo de tinieblas. Este es el Pancracio. Que viene de latín Pancracio. Un combate o lucha de origen griego. Todo el poder o toda la fuerza. El gigante Kamala. El hombre nacido allá. Carugán estrellando aquí a José Luis Barajas, el faraón, en uno de los postes de este cuadrilátero. Sigue el duelo de Báscara, año 2000, abajo. El crocho, ¿qué va a hacer aquí? Bueno, lo está estrellando aquí contra uno de los postes, el pirata, el faraón. Y vaya que si está bien apoyado el pirata Morgan en esta ocasión. Mejores compañeros no podía tener. Máscara, año 2000, y este gigantón Kamala. Se ha bajado Conan al auxilio del faraón. Allá llega contra el pirata Morgan, derechazo. Pero ahí está Kamala y estrella en uno de los postes a Conan. Abajo vemos también a Roberto Rangel. Ahora está subiendo ya este cuadrilátero. El hombre de charcas a Luis Potosí. Vean ustedes a Máscara, año 2000. Contra el hijo de Tirieblas. Esta es la segunda caída. Proyecta ahora contra los espineros el hijo de Tirieblas a Máscara, año 2000. Se está armando aquí. Candado volador. Vean ustedes. Quiere quitarle la máscara. Cuidado. Porque si le quita la máscara pueden descalificar al bando técnico. No. Lo que pasa es que le está rompiendo aquí la capucha a Máscara, año 2000. ¿Cómo ves las acciones, Raúl Sarmiento? Esa rivalidad del hijo de Tirieblas y los... Bueno, ahora el representante de los Dinamitas. Porque precisamente del debut de este muchacho en la arena México fue precisamente contra los Dinamitas y no le fue nada bien. Así es. Efectivamente, Raúl Sarmiento hacia afuera del cuadrilátero. El gigante cabala. El hijo de Tirieblas hace cargo de Máscara, año 2000. El faraón del pirata Morgan lo tiene aquí y trata de estrellarlo. Aquí en el poste. Vaya golpe que se lleva el pirata Morgan que se desploma. Máscara, año 2000 y el hijo de Tirieblas está usando ahí un cable, sí. Aquí está mal el faraón porque agarró el cable de nuestro camarógrafo, de Lalo Sierra, que está sufriendo inclusive. Pero bueno, ahí se equivocó definitivamente el faraón y ahora le están dando también a Mala. Pero ahí está Conan apareciendo y poniendo en su sitio este grande. Bueno, pues le están dando batalla al gigante Kamala. Abajo el faraón y Conan se han unido. El duelo es tremendo. Bueno, realmente no es que sea un dechado de virtudes este gigante Kamala. No es un luchador en toda la extensión de la palabra. Ahora lo que pasa Raúl Sarmiento, que por ese tonelaje y esa estatura, pues es difícil de doblegar. Tú le preguntabas a Arturo si se lo encontraba a las 12 de la noche, ¿qué haría? Yo si me lo encuentro a las 12 del día, igual San José Corrientes. Aquí arriba, sobre este cuadrilátero, el hijo de Tirieblas y Máscara, año 2000, en una rivalidad candente. Y quedan los hombres del gran pique, el faraón y el pirata Morgan. El faraón destrozó al pirata y la semana pasada lo rapó en una lucha dramática. Y está sentado en un barril de pólvora el faraón porque es peligrosísimo este pirata Morgan. La pasada en todo lo alto de lado por parte de José Luis Barajas del faraón. Aquí se lo va a llevar al toque de espaldas con enredadera. Quedan ustedes dos segundos y se zafa el pirata Morgan. Son los capitanes, aquí está el crotch contra el faraón. Va a las cuerdas el pirata Morgan. Va a volar desde la tercera, aquí está. Y falla. Se quitó el faraón. Vamos a ver este lance. La mecedora de José Luis Barajas. Castigo terrible contra el pirata Morgan. Muy atento, Roberto Rangel. No se rinde el pirata Morgan hasta el momento. Aprovecha bien el pirata Morgan y aplica toque de espaldas contra el faraón. Únicamente dos segundos. No, ¿qué pasa aquí? Sí, Raúl Sarmiento. Fueron tres segundos, sí. Exacto. Y aquí como es el capitán, vean ustedes la manera en que el pirata Morgan ha hecho las cosas para lograr este triunfo. Bueno, pues está eliminando al faraón. Esto quiere decir que nos estamos yendo en dos caídas al hilo. Vean ustedes, aquí continúa esta rivalidad del faraón y el pirata Morgan. Eliminó al capitán, así que pues la caída y por esto la lucha, pues también ha terminado doctor Alfonso Morales. ¿Qué le ha parecido este gigante cabala? Pues sencillamente ver a un africano Miguel Hinares aquí es recordar que el único luchador mexicano que ha llenado un escenario en Lagos, Nigeria. Ha sido el impresionante Mil Máscaras que fue allá a Nigeria a vencer al campeón de peso semiconpleto allá en el año de 1982. Miguel, luchó en un escenario para más de 100 mil espectadores y por eso este Kimala, fíjate lo que son las cosas, es un luchador superior en tonelaje de aquel primer gran luchador gigante que vino en 1933-35 a la montaña Dean. La montaña pesaba 200, este más de 200. Así es, aquel montaña Dean se enfrentó a Vicente López en el viejo toreo de la Condesa y cayó a montaña Dean ante Vicente López. En ocasiones vale más, ya lo comentábamos, maña que fuerza. Sí, así es y hay que recordar que en esta ocasión estamos hablando de que esto fue en el 35. Y nos vamos, señoras y señores, a hacer una pausa en esta ocasión. Aquí estamos en la cabina de producción de la unidad número 8, la que ha hecho posible esta transmisión de Lucha Libre. Estamos agradeciendo a todos ustedes su atención, a nombre de nuestros productores Ramón Reyes, Miguel Ramírez y sus comentaristas Arturo Rivera, Miguel Linares, Alfonso Morales y su servidor Raúl Sarmiento. Les damos las gracias, hasta la próxima.